Hola amigos, nuevamente, ¿cómo andan? Bueno, tengo una novedad, porque es una edición muy especial de la campaña de juguetes, la séptima edición, pero es la primera que será online. Estamos con Emilio Pérez, el organizador de la campaña, y con Natalia Corzo, una de las cantantes que formará parte de esta grilla fenomenal de las que ya le vamos a estar contando. Pero primero que nada, Emilio, repasemos un poco qué es la campaña del juguete. Bueno, antes que nada, buen día, gracias por recibirnos y gracias a toda la gente que nos acompaña ahora en casa. La campaña del juguete es un festival musical sin fines de lucro, en el cual la entrada es un juguete y en el cual participan músicos muy jóvenes y muy experimentados con un rasgo en común. Y voy a citar a Santo Tomás, son personas que entienden que lo importante no es brillar, lo importante es iluminar. Y esta vez es una edición muy especial porque la entrada pasa a ser gratuita, digamos, es un festival online. Sí, en este caso la misión es ayudar a los que ayudan y es un evento a beneficio de la Escuela Horizonte. ¿Cómo vamos a poder ver a los artistas y de qué manera vamos a ayudar a la Escuela Horizonte? En este caso tienen que seguir las redes de la campaña del juguete en Instagram, Facebook, YouTube, Canción Solidaria y del 23 de julio al 8 de agosto se sube un video por día de un artista, comenzando con Natalia. Natalia, vos vas a estar abriendo esta campaña tan especial y una edición súper especial. Buenos días, primero que nada, sí, la verdad que estoy muy contenta por la oportunidad que me está dando Emilio y nada, muy contenta por poder ayudar con esta causa. ¿Cómo ha sido grabar este show o esta presentación que vas a hacer en la campaña? Fue una locura, porque fue la primera vez en realidad en la que grabé en estudio, en vivo, con camarógrafos, con todo, así que realmente para mí fue una locura y fue divino, porque bueno, creo que es el sueño de todo artista poder llegar a hacer algo así. Y sobre todo en un momento así tan especial, sobre todo para la gente involucrada al arte, tanto los músicos, bueno, como los actores y toda la gente que trabaja con ellos, todo el equipo técnico, es un momento muy especial. ¿Cómo lo estás viviendo vos como artista? Bueno, sí, es eso mismo, es muy especial. Yo justo venía de una racha el año pasado de estar tocando un montón y bueno, ahora se paró todo, pero también fue un momento de mucha introspección, de empezar a hacer canciones nuevas, de ver cómo podía seguir con mi arte. Así que bueno, es eso, más que nada de introspección lo que pude hacer en este tiempo. Ahí tenemos el gustazo de hablar con Natalia, que ya la vamos a escuchar cantar, que eso creo que nos va a generar todavía más emoción. Pero Emilio, te quería consultar sobre los artistas que no son uruguayos, porque por primera vez va a haber artistas internacionales. Sí, históricamente siempre hubo artistas de Uruguay y Argentina, pero ahora se suman de México, de Chile, de Guatemala, de Francia y de Estados Unidos, que es un músico llamado Kenneth String Fellow, que lo admiro mucho, que tocó con R.E.M., con Ringo y con Neil Young. Para colaborar entonces con esta acción tan linda que hacen ya hace siete años, ¿cómo podemos hacer en esta edición? Tienen que seguir las redes y en los videos al pie aparece un link, que es la página directa de la Escuela Horizonte, y ahí pueden informarse cómo colaborar, qué necesitan, y aparte entre video y video subimos información, cómo ser, dónde está ubicada, qué necesidades tiene, así que van a estar informados y van a poder elegir del modo que buenamente puedan colaborar. Repasemos los días. Comenzamos el 23 de julio y terminamos el 8 de agosto, y ahora en un rato en Instagram Canción Solidaria se publica la grilla de la primera semana. Perfecto, pero ya sabemos que la primera artista, la que inaugura es Nati, la tenemos acá. ¿Te podemos escuchar cantar como para cerrar? ¿Cómo no? Esta es una canción mía que se llama Hoy. Hoy, hoy me he換ado y es posible que lo escuches por ahí, Ya no tengo el pelo largo y se ve un poco más claro Mis ojos siguen cambiando de color Con el sol y sonrío en cuanto escucho un clásico piropo ¿Cuántas más veces me busco? Mucho más me pierdo Y no hay rumbo para este loco corazón Cada paso que consigo dar Vuelvo y caigo en este mismo lugar y otra vez consigo despertar Hoy prefiero soñar así Verte reír así Escucharte hablar así Hoy busco un nuevo hoy Ese silencio y voy a verte de nuevo hoy Sonriendo como los años antes de hoy Sonriendo como los años antes de hoy Sonriendo como los años antes de hoy Divina Nati, nos dejas con ganas de que arranques ya de verte como primera artista Y después seguir, bueno, el resto de los días también disfrutando de buena música Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Muchas gracias por esta oportunidad Muchas gracias Emilio Y felicitaciones por buscarle la vuelta para un año tan especial Gracias, nos vemos pronto Cuídense, cuidémonos Gracias amigos, seguimos con ustedes Gracias Camille Gracias Camille Peso grande, felicitaciones Bueno, no te pierdas la semana del hogar en Vía Confort con ofertas imperdibles Por ejemplo